Bien, tenemos que volver ahora al cruce maderero, o bueno, tenemos que ir a la A24, que sería la avenida 24 me imagino, para ver si hablamos con los ratones estos, y poco a poco completar la otra misión secundaria, que es la de Finn, que es un mejor cobertizo. Ahora está lloviendo, o esto es de invierno, esto es nieve o lluvia, creo que esto es lluvia, si esto es lluvia, yo la lluvia se ve rara, pero me encanta como suena, suena genial, no les mentiré, entonces ahora vamos a volver al cruce maderero, si esto es un viento y la lluvia, tal vez debería de bajar un poco el volumen, esto suena durísimo, entonces ajá, vamos para acá. Se ha completado Timber Crossing Mid Bárbara, esto es cruce maderero, me imagino que esto es una visión bárbara, uy, quien anda ahí, vaya, que inesperado, eres todo un grandullón, pues no das mucho miedo, no pasa nada, no eres el primer bicho que me encuentro por estos lares, no tengas miedo, quien es, perdona, no quería asustarla. Encantada de conocerte cielo, soy bárbara, llevo cuidando este bosque desde que aprendí a distinguir un pino de jeffrey de un estrobo, como así, sabes donde estas, yo viviendo aquí toda mi vida. Ay, claro que no, si fueras de aquí lo sabría, pues estamos en el cruce maderero, es uno de los mayores aserraderos de este lado del valle, o lo era en su día, ahora son pocos los que vienen por aquí, aunque últimamente me ha parecido ver más gente de lo habitual, como si algo los estuviera trayendo otra vez, y entonces me he dado cuenta de que tenemos un cobertizo encantador, ¿ha sido cosa tuya? Bueno, me he juntado un par de cosas. Me hace gracia de que hace ruidos de oso, nunca imaginé que vería a otra persona visitando nuestro valle, y encima turistas, debo decir que lograr esto por tu cuenta es digno de admirar, espero ver más de tu trabajo pronto, gracias. Esta señora donde vive, me imagino que vamos a tener que visitarla en algún momento. Sí, 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 seguro que sí. Entonces, ¿dónde tenemos que ir ahora? A ver si hablamos, vale, vamos al cobertizo. Yo, el ruido de la lluvia. Aquí están estos durmiendo. ¿Tenemos una habitación disponible o qué? No, ah, es que llega mañana, ya tenemos a alguien ahí. Y no tenemos solicitudes, comprendo. ¿Por qué me aparece aquí más cinco? Aquí, la cantidad de solicitudes de estancia que recibes cada día. Uh, cinco, entonces, mmm, eso está chulo, que te lo diga. Vale, por el momento todo nice. Lo único que tenemos que hacer es pasar la noche y ver si vamos ahora a donde están los ratones. Esta gente seguramente llegó, ya llegó, me imagino. Cobertizo, ¿verdad? Detalles. Este se va en dos días. Se va mañana, exacto, este fue el que llegó. Dormitorio 3 está vacío. Tenemos cinco solicitudes. A ver, ¿cómo es el dormitorio? Quiero ver esto. Diez y doce. Uh, diez y doce es altísimo. Tenemos que, entonces, aceptar a un huésped que tenga un montón de dinero. Y esto me dice los días que va a durar, entiendo. Este es el más alto, cinco y cuatro. Vamos a tener que aceptar a esta. Dolores Hebert. En el dormitorio 3. Boom. Y eso es todo. Me hace gracia que todos nos hayan dado reviews. 5 de 5. Miren esto. Somos los mejores, es. Entonces, ah, vale. Aquí hay dinerico. Me lo llevo. ¿Hay más dinero por aquí? No, no parece que haya más dinero. Me hace gracia que el dinero sea la basura. Aquí hay dinero. Cuatro objetos de valor. Nice. ¿Y este viento de qué va? Vale, tenemos que ir ahora a... ¿Cómo se llama? A 24. Creo que era para acá abajo que estaba A24. A ver. Sí, justamente para acá. Entonces, si abro el mapa... Y le doy aquí, mapa del mundo. Ahora me aparece... ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Ah, como no la hemos visitado, la zona no aparece. Aquí vamos. A 24, kilómetro 62. Esto es la A24. Uh, nueva zona. Busca a Anton en la A24. ¿Y por aquí hay piedras o cosas que yo pueda coger? Este viento que hay, me hace mucha gracia que haya tanto viento. Sí, aquí hay roca. Nice. Esta roca seguro me servirá para algo. Esto de para acá. ¿Cómo se llama esto, verdad? Esto es roca, me imagino. Ladrillo de piedra. Ah, son ladrillos. Uh. Vale, vale, vale. Entonces, ahora, quiero ver qué hay por aquí. ¿Una cueva o algo? Ah, musgo negro. ¿Musgo negro? ¿Hemos visitado musgo negro? Creo que no. Hmm, musgo negro. Sí, sí, sí. Parece que hemos ido allá. Ah, vale. Está más abajo del Harald. Pero creo que no hemos ido a musgo negro. Así que podríamos ir solamente para tenerlo disponible. Y tengo que comprar las señales de autobús para ir reparando las señales. O bueno, para ir reparando las paradas de autobuses. Y hacer viajes rápido. Musgo negro es como un pantano. Sí. Y no vamos a tener que ir aquí todavía. Porque es que no quiero activar misiones innecesarias. Vamos ahora para acá. A-24, que es la siguiente misión. ¿Y dónde están? Esto es chatarra, tal vez. ¿Qué es esto? Plancha de cobre, plancha de hierro y losa de goma. Me llevo todo. Por aquí, el vertedero. Miren que la señal está aquí. Así que yo sé por dónde tenemos que ir. Es justamente aquí donde están los ratones. Aquí hay un cofre. Uh, esperen. ¿Qué es esto? Gramola retro. Gramola. O gramola o cramola. Esto me lo llevo. Esto es de decoración. Ven a lo que me refiero. Explorar esto por aquí es worth. Conseguimos aquí cosillas de decoración. Nada, pero... Les digo, lo que me molesta es que no pueda correr. Como andar caminando todo el tiempo es tan nice, pero... Dios. Déjenme correr. No sé. Ah, esto aquí está bloqueado. Herramienta de prospector. Aquí esto es otro tipo de herramientas para desbloquear este lado del mapa. Y para acá, ¿qué es esto? Esto es tablón de plástico, plancha de cobre, lámina sintética y lámina de algodón. Un montón de recursos. Me los llevo. Y esto de aquí es una gasolinera abandona, parece. ¿Puedo repararla? Sí que puedo. Surtidor. Uh, surtidor. Esto es como otra tienda. Todavía no puedo abrir esto. ¿Quién está aquí? Ipswich. Los mejores precios del mercado. O eso le oí decir una vez a alguien. Ok. Este me imagino que va a ser el encargado de esta tienda en algún momento. Da mucho fresquito. Estos son máquinas ahí de refrescos. Entonces, vamos a venir por aquí. Y a ver si puedo seguir cogiendo cosillas. Dios, me están mandando para otro lado, pero por aquí hay recursos. Así que tranquilos, gente. Vamos para acá primero. Ya después de aquí vamos para allá. Sí, volvimos al punto inicial. Esto de aquí no puedo acceder. Nada, vamos ahora donde Antón. A ver qué nos dice el ratón este. Yo esto se siente como lo estoy ofendiendo. Pero es que se llama así. Está aquí. Antón. ¿Qué es esto? No hay nada por aquí que yo pueda robar. Está acá arriba. Vale, que los ratones viven como en un armario. Claire. Ah, esta es una ratoncita. Ahí tampoco está. O sea, es fumado o está haciendo una zanja en algún sitio. Ese chaval no distingue el agujero de su cola con el de la boca. Eh, what the fuck. Pero no se largaría así como así. Él no nos dejaría tirados. Ay, ay. Las diez, jefe. Qué sorpresa. Si es nuestro corpulento emprendedor. ¿Algún problema, jefe? No, al menos no todavía. ¿Qué tal el viaje, Hank? No me suena haberte dicho cómo me llamo. No hace falta. Lo sé desde antes que tu madre. Creo que ella no lo sabía, señor. Mamá no fue quien me puso el nombre. El aire ahí arriba es más puro, ¿verdad? Y tanto. No me he enterado de tu nombre. Porque no lo digo tan a la ligera. Solo cuando es realmente necesario. ¿Realmente necesario? A ver, un poco necesario sí es. Con esa actitud no irás a ningún lado, chaval. En fin, soy Antón. Soy el que lleva a este sitio. ¿Qué sitio? Ja. ¿Cómo que qué sitio? Este sitio. Todo aquello a donde llega el tufo. El tufo ya es el mal olor que hay a basura. Escucha. Todavía no te has ganado que te responda a este interrogatorio. Mi socio del norte dice que estás tramando cosas interesantes para volver a traer gente al valle. Es una gran noticia, pero tenemos un problemilla. Uno de mi equipo desapareció hace tres noches. Claire te dará más detalles. Este es Claire. Perdimos a Wade sobre las nueve de la noche, cerca de la frontera de Musgo Negro. Estábamos haciendo una de nuestras rondas de búsqueda y yo estaba negociando por un cacho de chatarra que pesaba un quintal. Diez segundos más tarde me doy la vuelta y Wade ya no estaba. No se oía más que el ligero silbido de la ciénega. ¿Y no sabes qué le puede haber pasado? No, eso te toca a ti averiguarlo. Te ofrezco un trato. Me necesitas a mí y a mi vertedero para poner en marcha tu proyectito. Sin mí te tocará dar vueltas en busca de chatarra y morirás de viejo antes de que llegue tu primer cliente. Solo si nos traes a Wade de vuelta te guardaré todo lo que encontremos. Sospechamos que está por Musgo Negro. Empezaría a buscar allí. Yo de ti no me quedaría de brazos cruzados. Ok. Tenemos que buscar a Wade. Quiero entrar aquí primero y coger la chatarra porque esto es dinerico. Ahí estamos cogiendo objetos de valor. ¿Ve a lo que me refiero? Este es el mejor lugar para coger basura y tener dinero. Parece un sitio perfecto donde esconder un cuerpo. Breh, stop. Estos animales, ¿de qué van? Entonces, aquí también hay más chatarra. Cojo todo esto. O los objetos de valor para los animales. Que los objetos de valor es la basura. ¿Ahora cuánto tenemos? Tenemos 105. Es bastante. Ve a Musgo Negro desde la A24. Que era para donde fuimos antes, para acá arriba. Y por aquí ya era a lo que yo me refería. Ahora sí es momento de visitar Musgo Negro. Que es como un pantano. Vale. Averigua qué le ha pasado a Wade, la rata. Entonces, podemos pasar por aquí, por este puentecito. Vale, quisiera que pase la noche. Ya no veo nada casi. ¿Qué es esto? Lirio de carbón. Una flor oscura poco común que solo crece en ciertos sitios. Vale. Por aquí hay recursos nuevos, al parecer. Me llevo estos recursos que seguro los necesitaré en algún momento. ¿Y esto es una casa aquí? Oh, cocodrilos. Esto parece un cocodrilo. Sí, es un cocodrilo. Hank. ¿Hola? Hank asustado. Dice... ¡Ay, no! Otra vez no. Te juro por mi cola. ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Has metido una mano por un desagüe? ¿Zetas en mal estado? ¿Has oído un ruido que venía de los árboles? No. ¿Qué va? Solo miraba. ¿Por qué siento ser yo quien te da la noticia? Pero todos los árboles hacen ruido. Viene a ser lo único que hacen. Y te aseguro que no lo hacen por ti. Sí, siento molestarla, señora. Ah, esto es una cocodrila. Estaba buscando a un amigo. ¿A un amigo? ¿Aquí? Laura Feliz ya no es lo que era. Me preocupa que le pueda haber pasado algo. ¿Pequeñito? ¿Cómo de pequeñito? Porque por aquí lo pequeño no dura mucho. A menos que te refieras a la caducidad. No, 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 no. Es una rata. Se llama Wade. ¡Oh, rayos! ¿Alguien que viene a buscar esa cosa? Tendrías que pagarme el alquiler. Sí, sé dónde está tu Wade. Por desgracia. Entra. Eh, ¿entro? Venga, no te pases de valiente. Si con lo grande que eres, tampoco cabes en mi caldero. Está cocinando a Wade esto o está con el ratón aquí. Parece que están aquí adentro. Esta llama Charlotte. Vamos allá. Y luego, justo antes de que el neumático chocara, el jefe sacó su bastón y lo apartó de un sopetón. Jolines. ¿Y después qué pasó? Ese llama Twiggy. ¿Twiggy qué es? Twiggy parece un renacuajo. Conseguimos la pieza y nos largamos. Ala, ¿y cómo era la cosa esa? Ah, ¿te refieres a ese cachivache que el servidor logró rastear en menos de una hora? Es seguramente el confortador cataclísmico más oxidado que jamás hayas visto. Ostras. Y olía que apestaba. No sabes el tufo que daba. Creemos que antes de encontrarlo nosotros había una cucaracha viviendo dentro. ¡Puah! Twig, ¿qué te tengo dicho sobre acercarte al criminal? ¿Un criminal? ¿Dónde? Sí, señora. Lo siento, señora. Además, tenemos un invitado. Uno fuera de lo común, además. Wade, ¿eres Wade? Hola. O sea, no, no, no soy yo. Y tanto que lo es. Un mequetrefe pustuloso que solo hace que meterse donde no lo llaman. Eh, ¿ok? Estaba preparándolo para encurtirlo, si te interesa. Sus huesitos van de lujo como sujetaplumas. Eso es mentira. Solo has dicho no sabías cómo deshacerte de él. ¡Chitón! ¿Quién pregunta por mí? Me han encargado que te lleve de vuelta al vertedero. Tienes a tu jefe preocupadísimo. ¿Has hablado con el señor A? Bueno, más bien un poco preocupado. A el señor A de Antón. No me puedo creer que haya mandado alguien a por mí. Sí, me ha dicho que si te traía, me dejaría usar el vertedero. Así podría hacer que vengan más humanos al valle. Jamás ha dejado entrar a alguien ajeno al vertedero. Debes de ser especial, señor. Bueno, nos adelantemos a los acontecimientos, señor especial. ¿Tú crees que voy a dejar a esta rata irse así como así? Pero se acaba de decir que querías deshacerte de él. Claro que sí, pero ahora tú quieres llevártelo. Por lo que las circunstancias le dan un valor. Se me han acabado los lirios de carbón para mi escabeche. Solo se encuentran en musgo negro. O quizás el cabeza de chorlito de la A24 vende alguno. Aunque de todas formas lo saca de aquí. Tienda al por mayor de Ipswich. Ah, Ipswich es como la ave que vimos. Era como algún tipo de águila o no sé qué era. Vale, increíble. Tráeme algunas y me plantearé liberar a tu nuevo amiguito. Tenemos que ir donde Ipswich o Ipswich. Es un nombre rarísimo y difícil de pronunciar. Vale, yo quiero saber porque cuántas es que pide. Pide siete lirios. Yo conseguí, creo que fueron dos. A ver si encontramos más. Voy a dormir solamente para que pase la noche. Y a ver si aquí puedo buscar más. Miren, por aquí hay una. Porque es que no se ve casi de noche. Ahí tengo tres. Lirios, lirios, lirios. Aquí hay. Vale, hay un montón. Ah, que me dan por tres. Espérense, ¿300 vale esto? Progreso. Uh, Dios mío. Esto vale un montón. Sí, vale un montón y me las llevo todas. Esto de aquí me lo llevo también. Creo que eso es todo. Tenemos un montón de lirio este. Lirio de carbón. Tenemos 22. Que no es poco, créanme. Viendo que es de tres en tres que aparece. Y aquí apareció algo de nuevo. O esto estaba aquí antes. Creo que podemos dar la vuelta para acá arriba. O buscar más temas. ¿Qué me dice esto aquí? No me hice nada. Esto de aquí lo puedo reparar con herramientas de leñador. Tengo que comprar un montón de herramientas de leñador. Porque es necesario en todas partes. Por aquí no puedo ir. Ni para acá. Vale, vale, entiendo. Podemos volver ahí donde la señora esta cocodrila. Me encanta la casa de esta. Vale. Vamos a ver cómo se ve, ¿verdad? Que no la he visto por afuera. Es como una casa de brujas. Sí, mírenlo ahí. Uh, se ve chula. Miren, miren, miren. Sí, 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 sí. Entonces, ahora solamente sería hablar con ella. Se llama Charlotte. ¿Me traes lo que te había pedido? Una docena de lirios como me pidió. Una, dos. Vale, sí, está bien. Bien, espero que te haya merecido la pena perder el tiempo así. Porque a la próxima te lo llevas en un tarro. Y me pagas el doble. Gracias por ayudarnos, señor. La señora Charlotte ya no pudo agacharse a recoger lirios como hacía antes. ¡Chitón! Vale, eso es todo. A Hank le parecía que a Charlotte la caimán de media cola se le daba muy bien dar miedo. Sí, esto es una caimán, no un cocodrilo. Pero no siempre lo conseguía. ¿Qué es esto? Es un renacuajo, yo creo. Como lo demuestra Twiggy, su colega renacuajo, exacto. Con su mera y minúscula presencia, se desmintió cualquier temor a que Charlotte intentara meter a Hank en su caldero gigante. O al menos eso esperaba. ¡Chitón! Venga, renacuajo. Sí, señora. Largo de aquí. Sí, señora. Vale, se van todos estos ya. Son chiquititos. Miren ahí dónde va el halatón. Gracias, dice. Completamos la misión. A ver qué dice Twiggy. Pues claro que no es una bruja de verdad. Ni tan siquiera tenemos una escoba. Ok. ¿Qué puedo coger aquí? ¿Puedo coger cosas aquí? Vale. Parece que no puedo coger nada. Por aquí. Por aquí. No, nada. Nada. ¿Vas a robar? No, no puedo coger nada. Me largo. Vale, volvamos donde Antón. Cuéntale a Antón lo que ha pasado. A ver qué nos dice esta gente. Antón. Y no vuelvas a poner un pie fuera de este vertedero, putrefacto. No vuelvas a poner un pie fuera de este vertedero. Sí, señora. Durante un mes entero. Sí, sí, señora. El pobre pequeño Wade. La primera regla de la basuarqueología es que la nata siempre sube, así que escarba bien. Claire es la mano derecha de la operación. Lo único que supera a sus dotes para encontrar material de buena calidad es su lealtad a la vieja rata. Antón, el jefe, parece un tipo muy duro. Es la imagen que hay que dar en esta profesión. Wade estaba al otro lado del espectro en cuanto a la operación. Eran útil, con capacidad ilimitada y solo bajo estricta supervisión. O al menos eso decía Antón. Qué panda tan extraña. Me hace gracia porque te presentan a los personajes poquito a poco. Siempre digo que me tiene harto, pero luego recuerdo las ventajas de tener otro par de patas a disposición. ¿Para mandar a perseguir gansos salvajes? Exacto. De nada. Tampoco te vengas arriba, solo has hecho lo que te he pedido. Pero supongo que este trato podría haber tenido otro final. Y siempre cumplimos con nuestras palabras. Vale, vale, vale. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Nos dan acceso a esta zona llena de basura. Uh, Dios mío. Esto se ve como que... Como que es el lugar para conseguir dinero, gente. Y vamos a ir de una vez allá. A coger los objetos de valor. Miren todo esto. Aquí esto está lleno. Y esto vamos a poder tradearlo con Tuk. Ay, cuando Tuk me vea llegar con todo este cash. Porque esto es dinero para Tuk. Vale, por aquí hay algo. ¿Qué es esto? Me llevo esto. Hay un montón de basura aquí. Y me imagino que esto puede volver a aparecer. Porque eso era lo que decían antes. Que por aquí, por el vertedero, aparecía de nuevo todo. O bueno, la gran mayoría de cosas. Como esto. Esto yo lo cogí antes. Y mírenlo ahí, volvió a aparecer. Entonces, aquí hay lavadoras abandonadas. Secadoras. Que tienen un montón de recursos. Quiero saber si mi inventario se va a llenar en algún momento. Porque miren esto. Creo que sí, que el inventario se llena. Pues no lo tengo ilimitado. Pero tengo un montón de todo ahora mismo. Quiero saber si aquí hay algo. Si aquí hay algo. Todo lo que brilla, tengo que interactuar con él. Creo que puedo irme ya. He cogido de todo. Sí, 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 sí. Ahora me gustaría hacer viaje rápido allá. Y no puedo. Pero tenemos que volver al cobertizo. El punto es que les digo. Esto de caminar hasta allá es molestísimo. Mi pregunta es. ¿Dónde está la estación de buses por aquí? Para yo poder repararla. Por aquí hay basurica que me puedo llevar. Miren aquí la estación. Ah, señal de autobús. Los necesito y no puedo. Porque no he comprado. Vale. A eso me refiero. Tengo que comprar un montón de las señales esas de autobús. A ver. Que llegamos de una vez. Que esto no está tan lejos. Las estaciones son clave. Así que voy a comprarle. Esto de aquí. Los carteles de buses. ¿Cómo se llaman? Estos que están acá atrás. ¿Cómo se llaman estos? Señal de autobús. Tengo que comprar unas cuantas de estas. Voy a comprar tres. Solamente porque sí. Porque de verdad. He sufrido mucho. Tener que caminar tanto. Entonces. Ahora. Las misiones que aparecen. Quiero saber si aparecen misiones. Miren a Tuk aquí. Tuk anda buscando en la basura. Digo. Que es lo normal. Mirenlo ahí donde anda. ¿Hay más misiones tal vez? Que me aparezcan marcadas aquí en el mapa. No parece. Me aparece donde hay madera. Y donde hay cosillas. Pero no me aparecen las misiones. ¿Qué es esto? Uh. Objetos de valor. Bien. Bien. Lo que voy a hacer ahora. ¿Verdad? Aquí. Quiero fijarme en los huéspedes. Uh. El motel. La A24. ¿Esto aparece ya disponible? Dormitorio cero. Huéspedes activos cero. Y puedo acceder a cualquier. Esperen. Esperen. Me estás diciendo que puedo acceder a cualquier de estos. A cualquier complejo. Sin necesidad de estar en él. Dirígete a la zona para ver más detalles. Ah. Tengo que estar en la zona al parecer. Shit. Entonces. ¿Qué hago? El dormitorio 1 disponible. Vamos aquí. ¿Cómo es el dormitorio 1? 13 y 10. 13 y 10. 13 de decoración. Y 10 de comodidad. 13 y 10. Este que tiene 8 y 8. ¿Y esto qué dice? Este huésped espera una puntuación por encima de la medida de comodidad durante su estancia. Por mí está bien. Se la vamos a dar a él de una vez. Las reseñas todas han sido positivas. Si le doy a detalles, ¿qué dice? Pago base. Comodidad de la modificación. Decoración de la modificación. Ok. Y nos dan más dinero también por tener más comodidad o más decoración. Ojo. Que eso es importante para conseguir dinero. Pero bien. Nos han dado siempre 5 de 5. ¿Qué creen? Lo estamos haciendo muy bien. Aunque estamos empezando más o menos. Pero obvio. Ya yo tengo unas cuantas horas dándole. Pero le voy a resumir lo mejor que pueda. Ahora puedo dormir para que pase el día. Y ver qué hay mañana. ¿Ya no tenemos más misiones o qué? Ah, verdad. Que se completó esta. Esta será la misión principal. Vale. Los huéspedes estos han completado su estancia. Quiero ver algo. Habitaciones disponibles. Dormitorio 2. Estos se van mañana. Entonces dormitorio 2. Quiero ver algo. 10 y 12. 10 y 12. Una apuntación más alta. Quiero este. Que este tiene mayor... 10 y 12. Dormitorio 2. Ahí está. Y ahí lo tenemos ocupados. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero ver algo. Misiones. Un mejor cobertizo. Esto ni siquiera es una misión principal. Entonces, creo que tengo que buscar las misiones principales. Donde sea que estén. Quiero saber algo. Si me voy por esta esquina de acá abajo, ¿será que llego donde yo estaba antes? ¿Al jarral? Esperen, esperen. A musgo negro. Ah, por aquí me voy a musgo negro. Porque el jarral es por allá arriba. Vale, vale, vale. Felicidades. Has vuelto a demostrar que tus capacidades superan ligeramente el mínimo esperado. Los huéspedes tendrán ahora mejores expectativas en esta ubicación. Pantalón. Uh, nos dieron esto. Te ofrecerán una retribución mayor a cambio. Una. Ok, ok, ok. Y esto ahora, ¿qué nos dice? Hay mejoras disponibles en esta ubicación. Ahora tendrás que completar con éxito la siguiente tarea. Sube el prestigio a nivel 3 en cruce maderero. Recompensa 150 monedas. ¿Quieres aceptar ese trabajo? Sí. Y ahí está. Pero ese la completamos de una vez porque ya lo tenemos nivel 3. Así que vamos a completarlo al instante. Y ya no tenemos más aquí. Ah, sí tenemos, sí tenemos. Hay mejoras disponibles. A ver. Consigue más 3 reseñas de 5 estrellas en el cruce maderero. Recompensa un cachivache especial que dará energía a tu andar. Uh, energía a mi andar. Vale, vale, vale. Eso ya lo completamos. No. Consigue más 3 reseñas de 5 estrellas en cruce maderero. Pero eso lo tenemos. Vale, supongo que tenemos que conseguirlas ahora. Luego de aceptar la misión. Porque tenemos un montón de reseñas positivas. Lo que significa que tenemos que esperar a que pase el tiempo. En cuanto a las misiones. Quiero ver algo. Si le doy aquí. No puedo acceder. Sí, no puedo acceder a estos lugares. Las misiones no aparecen aquí marcadas. Que eso es lo malo. Tienda de Oliver. Salida de zona sin acceso. ¿Cómo voy a completar misiones? Entonces. Tengo que tal vez andar por ahí ya. Y ver si me aparecen misiones de gente. Miren a dónde andas tú por allá. Haciendo sus cosas. Ahora aparece un montón de vainas. Dios. Yo no puedo venderle. Quizás demasiado grande para ti. ¿Me la puedo equipar o qué? Sí, sí, sí. Me la pude equipar. Con mi gorrita. Espérense. ¿Me puedo poner los pantalones que conseguí? Mírenme. Ahora ando con pantalones y con gorrita. ¡Huesqui! Me veo chulo. Entonces, a ver. Quiero organizar esto. ¿Puedo organizarlo de alguna forma? Organizar aquí. Vale, vale, vale. A ver. ¿Qué vende esto de aquí? Tal vez tiene mejoras. Tiene ahora receta de cama de madera raída. Pero esto ya yo lo tengo, ¿no? Has desbloqueado una nueva receta. ¿Eso no era lo mismo? ¿O esto es una cama nueva? Quiero ver algo. ¿Esto es una cama nueva? ¿Será? Receta de cama de palés raídos. Ah, esto es un palés raído y esto es madera raída. ¿Puedo hacer tres? Voy a hacer tres. Que esto es una cama tal vez de alto nivel, ¿no? Cuando ésta se levante, muevo la cama. Miren qué chulas se ven ahora las camas. Se ven genial. Me preocupa un poco las misiones. ¿Cómo conseguiré las misiones principales? Tal vez no deba de preocuparme, pero bueno. No puedo interactuar con esto yo. No. Lo que imagino que tengo que hacer sería ir al nuevo complejo. Que está para acá abajo, cuando estábamos antes.